Música Estoy ya listo, no te debo en visto Puedo un mito rica cuando te despisto No soy yo, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Tengo otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Muchísima que ya ves Tengo otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Que sigo aquella vez Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Ese visio de ti que me hace mal Lo hace mal ser bien Dime que vas a hacer Doble Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo Que no puedo olvidarte Cada vez que te veo Es difícil de esquivarte Y después te estoy llamando Con ganas de darte Quiero comerte bebé Tú sabes ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa Y es que es Si es temprano Nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama El alambú contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada que sumó Amigo Que solo fueron dos copas de vino Que los parían por vestido de Valentino Que es algo divino Bebé, yo encígarito a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Es difícil de decir que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Neces, neces, neces En ti cuento pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Neces, neces, neces Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender E, 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 e Tres, 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 tres Tres, 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 tres Tres, 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 tres Corre los people Ahí te voy Y te voy Tres, 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 tres ¡Oh, suene! ¡Me ala tal amor de la Ibi! ¡Me ala tal amor de la Ibi! ¡Woo! ¡Buenca! ¡Ay! ¡Buenca! 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 ¡Y una más! ¡Ari рассказó! Yo me también. No. ¿Dónde se viene?